Un plus de moral después de lo que pasó el año pasado y también pues seguir estando arriba, seguir sacando más puntos en este caso al Sevilla y de cara pues al futuro pues es muy importante esta victoria y también pues eso es lo que he dicho, mucha moral para el equipo y para el grupo. Para ganar y luego pues nos jugaremos en casa pues el primer puesto, está claro que si queremos que nos toque un rival más o menos asequible, que bueno en Europa no hay ninguno asequible, pues queremos ser primeros y para eso vamos a ir a MIM para ganar. MIM para ganar. MIM para ganar, pero vamos a intentar ganar porque sabemos que nosotros somos un mejor equipo, pero claro hay que demostrarlo.